Y carolás, no tenés pena Y carolás, no tenés pena carolás Ay, porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada, no tenés pena carolás Porque va en el paraíso carolás, no usaba nada, no usaba nada La mujer cantó bonita, yeah, la mujer cantó bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre En la cabeza, en los pies, hombre En la cabeza, en los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural Y carolás, no tenés pena Y carolás, no tenés pena carolás Y carolás, no tenés pena carolás no te dé pena, Carola, no te dé pena, Carola. Ay, porque la vida descubrí, porque la vida descubrí, que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, Carola, porque para el paraíso, Carola, no sabanada, no sabanada. La mujer con lo bonita, la mujer con lo bonita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, en la cabeza a los pies, hombre, en la cabeza a los pies, hombre, tu belleza natural, tu belleza natural, y Carola, no te dé pena, y Carola, no te dé pena, Carola. ¡Epa! ¡Uno te dé pena, Carola! ¡Uno te dé pena, Carola! ¡Uno! Él se meta a la conga a bailar, pero tiene que cantar Si me meta la pierna la vuelvo a sacar, si me meta la pierna la vuelvo a meter Me, me, Τrez a casar, zack, decis a came Un día, un día, un día, un día, un día, un día Me, me, Catrez a casar, zack, decis a came Se apunta la bolsa, se apunta la flága, se apunta la negra, se apunta la blanca Se punta la corda, se punta la flaca Se punta la negra, se punta la vaca Ven, ven, defensa San, san, ay me lo hizo Ven, 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 defensa San, san, defensa Música El que quiera zarandear, ese me da la cumbia a bailar El que quiera zarandear, ese me da la cumbia a bailar El que quiera zarandear, ese me da la cumbia a bailar El que quiera zarandear, ese me da la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Música 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 Música